Laredo lo tiene todo punto com presenta La cocina del marinero presenta Bienvenidos a un programa más de en backstage punto tv Yo soy Rox y como siempre estoy súper contenta de que hoy nos acompañen Porque este programa está lleno de regalos, de sorpresas, de entrevistas Porque ya saben que en backstage no llega sin dejarles a ustedes algo Pues para que se vayan a divertir, para que se vayan de shopping Para que se vayan a muchos lados Porque déjame te digo, voy a empezar de una vez regalando 5 boletos dobles Para que se vayan a ver a Fernando Delgadillo en el escenario Que bueno, antes era Woodstock Valle, en mayo ya abre sus puertas ahora como escenario Y tenemos 5 boletos dobles, contacto arroba en backstage punto tv Para que si quieres llevártelos, pues mandes un correo con tu información Y con muchísimo gusto te lo vamos a dar Pero también lo que te vamos a dar Ya les habíamos dicho que teníamos pues vuelos, vuelos para irnos al aredo de shopping Nada de que, uy es que no tengo quien me lleve, no tengo cosas, no tengo carro, ¿cómo le hago? Tenemos 2 vuelos sencillos, quiero decir únicamente para una persona ida y vuelta 2 vuelos sencillos, igual el mismo correo contacto arroba en backstage punto tv Para que te vayas en la mañana y pues te vayas a comprar, te vayas al mall, te vayas a las tiendas Y ya con toda la calma del mundo te vas al aeropuerto y llegas a la ciudad de Monterrey ¿Cómo si nada? Y ahora sí con todas las bolsas llenas de ropa, llenas de regalos, de todo Porque déjame decirte que hablando de regalos, el jueves pasado cumplí años, ¿ok? Entonces yo no he recibido regalos de ustedes, ni siquiera Oye un mensajito por Twitter, arroba rox con dobleo y un guión bajo Para que haya perdido, oye, no sé, rox feliz cumpleaños Te ves como una total quinceañera, no sé, algo, algo bueno Ustedes díganme, ustedes díganme por favor, pero también recuerden seguirnos Arroba en backstage tv y arroba marimarpando Para que estemos todos ahí en contacto, en Facebook nos pueden dar like como en backstage punto tv Y antes pues de irnos a lo que viene, porque ¿qué es lo que viene? No les he dicho, verdad, nada más les regalé todo, pero no les he dicho que viene Tenemos entrevistas súper buenas con Playa Limbo y con las chicas de Kai Que bueno, son dos grupos súper talentosísimos, pero yo no te voy a decir más Mejor vamos de una vez con la entrevista de Playa Limbo para ver todo lo que nos platicaron aquí En backstage punto tv Amigos de backstage punto tv, hoy nos encontramos con Playa Limbo Que nos visita de nuevo, porque ustedes siempre que vienen a Monterrey Nos dan el tiempo de una entrevista, ¿cómo están? Muy bien, muy contentos de regresar, ver amigos que hace tiempo no veíamos Encontrarnos con caras nuevas y traer otra vez nuestro disco Ya que tiene un año de salido, que se llama El Tren de la Vida El Tren de la Vida, que se desprende, qué bello Que desde noviembre ha estado en la radio con todo ¿Ustedes esperaban que fuera a tener este resultado? Pues siempre hemos sido un grupo de sencillos muy largo duración Lo que sea que uno nunca sabe con certeza cuánto tiempo va a estar Como tú bien dices, sale en noviembre y estamos en, no sé en qué mes estamos más o menos Me imagino que por abril Y digo, pues está muy bien, la verdad es que siempre es un placer regresar a Monterrey No habíamos estado con este sencillo y por eso decidimos venir a visitarlos Sí, porque pones la radio y suena, imaginarte, y suena en la otra sesión, qué bello O sea, pocos artistas pueden presumir que dos de sus sencillos están todavía escuchándose, ¿no? Pues a estas alturas creo que ya es difícil presumir que tienes una canción en la radio Y nos sentimos muy dichosos de que la gente nos siga permitiendo tener canciones Y seguir viviendo de la música, llevamos casi 10 años, bueno, 9 años de gira Y bueno, con tres sencillos, con un tercer disco es un gran logro Traen ahora este material que yo estaba leyendo por ahí Que están diciendo que es el último CD que probablemente vamos a ver de Playlimo Porque traen una onda diferente, ¿no? Vamos a estar sacando canciones sueltas, como sencillos Sí, vamos a ser compilados, pero ya no van a ser discos completos como hacíamos antes Vamos a hacer una especie de EP con algunas canciones Y va a haber material audiovisual Todo esto obviamente con la idea de motivar a la gente que se siga comprando material original Y digan, hola, piratería Y aparte tenemos otra iniciativa para acercarnos a toda la gente que nos ha seguido Y es que estamos haciendo un reality show que se llama Limbo TV Que igual Jorge, si quieres, te puede contar Sí, con mucho gusto, mira, el reality show Limbo TV, que es T-E-B-Chica-E Estamos tratando de acercar un poquito más a la gente a nuestra vida diaria Lo que pasa detrás de los shows Lo que de repente no sabe mucha gente acerca de nosotros Y aparte, bueno, vamos a lanzar una convocatoria porque uno de nosotros tres se va a ir a Europa A estudiar un curso de producción Entonces estamos buscando a un Limbo por un mes Vamos a hacer una dinámica para que cualquier persona que esté interesada en integrarse al grupo Durante ese tiempo, digamos, mande su demo, etcétera Y bueno, todas las bases las vamos a estar poniendo ahí Así que estén atentos porque ya la rifa ya se hizo Ya sabemos cuál de los tres se va a ir Y ahora vamos a estar poniendo, bueno, pues toda la dinámica Y bueno, decirles quién fue el que quedó Todavía no nos pueden decir, todavía no nos pueden decir quién Y están buscando, se va un hombre y quieren que lo replace también un hombre O María, a lo mejor también puede llegar una mujer Puede ser una mujer, puede ser un hombre, no importa la edad que tengan No importa, bueno, obviamente importa el instrumento que toquen En cuanto le digamos quién es el que se va Pero al final la idea de esto es hacer una plataforma para ayudar a promover el talento mexicano Nos encantaría que fuera Regio o Regia Así es que por favor estén muy al pendiente de las bases en YouTube En nuestro canal Limbo TV Soy el más callado, pero efectivamente María es la que más habla Aparte le suelto una lana al camarógrafo Entonces le dice, mira, pégate aquí conmigo Somos brothers de hace tiempo, ¿verdad? Somos amigos de hace tiempo, yo no le suelto nada A nadie Que quede claro Que quede claro Y ustedes siguen componiendo ahorita De repente, me imagino que a lo mejor ustedes se ponen de acuerdo para ir a comer Y que de repente dicen, ¿sabes qué? Hoy no es trabajo O sea, hoy únicamente vamos a comer Y no les pasa como que pasa algo y se inspiran y empiezan a decirte a escribir ¿Cómo les llega la inspiración a ustedes como grupo? Pues para mí es mi casa, ¿no? En Guadalajara Tengo el privilegio de vivir en una zona que es como un poco arbolada Y pues hay bastante tranquilidad Y bueno, pues yo ahí me he acostumbrado a hacerlo En hoteles En hoteles llevo una Baby Tail, una guitarrita chiquita de viaje Y en los cuartos Después del concierto, de la promoción O esperando durante el soundcheck Porque nuestra carrera es mucho de esperar Entonces en esos tiempos muertos me gusta darle Yo, bueno, en el estudio de grabación Y también en los hoteles Ahí saco mi tecladito Bastante grande Una cosa así Y con eso, con eso se ponen De aquí de Monterrey Van a ver los lugares Vuelven Pero ¿por dónde van a andar? Por todos lados, platíquenos Pues los invitamos a nuestras páginas Que es playalimbo.mx Y el Facebook Playa Limbo Donde aparecen las fechas Donde estaremos próximamente Porque ahorita no recuerdo la verdad mucho Estaremos por Acapulco, por Guadalajara Estaremos... Pero métanse a las páginas Para que ahí chequen Y bueno, el Twitter también aprovecho Arroba Playa Limbo Music Donde tenemos el contacto más directo Con toda la gente que gusta de nuestra música Muy bien Y pues el día de mañana también Que no se pierdan el evento Porque ahí van a estar ustedes Acompañados de grandes amigos Quiero también, bueno Algo que le quieran decir a toda la gente A todos los regios Recordarles también Esa onda de que puede Uno Un regio O algún mexicano O algún hombre con talento O alguna mujer con talento Puede entrar a subir A alguno de ustedes A toda la gente que no se pierda A ver, no sabemos bien Pero les estaremos diciendo Los queremos mucho Y muchas gracias a ti Porque siempre Nos da la oportunidad De llegar a todo tu auditorio Es un placer siempre No, en realidad es para nosotros El placer porque siempre Te dan el tiempo Qué bueno que les gustan Las carnes asadas La verdad Eso es muy regio Y nos da gusto Que lo sepan Que lo sepan valorar La carne asada con el aguacatito ¿Cómo les gusta comerse Un taco de carne asada? Bueno, yo creo que lo mejor De aquí es la compañía Realmente porque Por ejemplo Ayer comentamos Que si la carne es de calidad Tampoco hace falta Muchas cosas más Yo creo que tenemos Que invitarnos A invitarte a ti A una de nuestras carnes Para que veas Que con que haya carne Y tortillas Es más que suficiente Con la compañía Muy bien Bueno, pues ahí lo tienen Ellos son playa limbo Estén súper pendientes Tanto del reality Como de los eventos Porque mañana ya les dijeron Dónde van a estar Por lo pronto Continuamos con más De nbackstage.tv